¡Suscríbete al canal! ...de todas las organizaciones sociales, de aquellos que hicieron pingües negocios con el Ministerio de Desarrollo Social en el tema alimentos, etcétera, etcétera, hace años, ¿no? Porque es todo un mecanismo que viene muy aceitado hace añares, perverso incluso, añares. Y eso me parece espectacular y me saco el sombrero ante la señora Petovello. Ahora, ella pudo ver los pufos afuera, pero tenía un pufo ahí al lado, ¿no? Uno al lado. Lo que sí debo reconocer de este gobierno, que actuó inmediatamente y no tiene ningún tipo de compasión con aquellos que afanan, ¿no? Sí, y propios muy cercanos, ¿eh? Bueno, por eso, por eso, por eso, por eso. Y los papeles... No tuvo ninguna compasión y lo hicieron rápido, ¿no? Este hombre es el segundo de Petovello en los papeles, digamos, ¿no? En los hechos. ¿Quién? El que echaron. De la torre. De la torre, sí. Y a vos, ¿qué te parece? Sí, 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 por eso. O sea, en el organigrama de la entrega de materiales cuando hay catástrofes, etcétera, etcétera, ¿viste? Los colchones, las cosas de chapa, un montón de cosas, porque desarrollo social no es solamente la comida. Son muchas cosas más. Totalmente, totalmente. Muchas cosas más. Yo, a ver, a mí me cuentan que en el gobierno tienen información que les quieren clavar al gobierno, ¿no? Les quieren clavar una operación más dura de lo normal. El problema lo tienen adentro, no afuera. Adentro lo tienen el problema. Adentro. Porque si ha salido información de los galpones, de los galpones, con las fotos, con la cantidad de comida, con las camionetitas y las fotos de las camionetitas, si salieron fotos de ambas cosas, salieron de adentro del ministerio, no de afuera, y salieron de adentro del ministerio de algunas capas geológicas kirchneristas que todavía siguen manejando muchos resortes de ese ministerio. Entonces, no vean los fantasmas donde no hay, ¿no? Es verdad, eso sí. No lo vean ahí, véanlo adentro, adentro. ¿Y por qué? Porque justamente, y ahí vamos a caer en pollo, y Tobelo ahí tiene razón, porque la inoperancia de estos seis meses de gobierno, de la no gestión, provocó justamente esto. Que el gobierno, no todo, pero en su gran mayoría, todavía esté manejado por kirchneristas y masistas en muchas capas del gobierno que toman decisiones y además filtran a algunos periodistas, les filtran las fotos y las planillas. Bueno, eso no está mal que la tengan los periodistas, estamos para eso. No, pero disculpame, obviamente, pero digo, si ustedes quieren ver operaciones, las operaciones están en el propio gobierno, o mejor dicho, en funcionarios que todavía son parte del gobierno porque no lo sacaron. Grabó y tenía la precisa, y la persona nos trajo la hierba acá. No sabía, yo no lo estoy acusando de nada, pero digo, no sabía. Si a Grabó y lo habían dateado. Desde hace una semana de esto. La gente que vino acá a hablar con nosotros no sabía de esto, no sospechó nada. No se le ocurrió preguntar un poco más, más allá de lo que dice de la torre. Ahí está el pecado. ¿Se entiende o no? No, porque está bien, de la torre el gobierno cree que le quiero hacer la cama a Petovelo. Fenómeno. Ahora, fenómeno horrible, pero nadie se le ocurrió preguntar un poco más, che, ¿por qué Grabó y tiene tanta data? ¿Por qué no vamos a ver a algunos nosotros? A ver, andá vos, Nacho, andá, dale, andá, ¿o no? Pero a vos qué te parece. Esto digo. ¿A vos qué te parece? Ahí hubo una falla, más allá de de la torre. Lo mejor es que el gobierno reaccionó rápido. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Que reaccionó otros gobiernos. Hemos visto otros gobiernos que, en realidad, ante denuncias periodísticas, no se llaman denuncias, porque las denuncias se hacen ante la justicia, ¿no? Sino el hecho de mostrar en medios de comunicación lo que está ocurriendo. Y ante esa noticia hemos visto gobiernos y presidentes encubrir a sus funcionarios. Julio De Vido, por ejemplo. Este gobierno es distinto en eso. Es total, totalmente de acuerdo. Y yo eso, la verdad, me saco el sombrero. Totalmente de acuerdo. Parece que hay un tuit de último momento de Milley por Petovelo. A ver. ¿Quieren saber por qué la operan a la ministra Petovelo con tanta furia? Aquí la respuesta. Está sacando a la luz lo peor de la corrupción política. Esto no me cabe ninguna duda. Robarle el alimento a los argentinos vulnerables del país. Están desesperados y dispuestos a lo que sea con tal de frenarla. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Que está haciendo eso, obviamente. Ah, mirá vos. La palabra corrupción. Sí, la palabra corrupción. Esto es Jacobi, me parece, ¿no? ¿Cuál crees que es el principal problema de Argentina hoy en día? La corrupción, según la gente. Después la palabra más dicha es inflación. Algunos dicen que es Milley, ¿no? El problema de la Argentina y otros dicen que es la pobreza, ¿no? El kirchnerismo aparece por ahí, la inseguridad, el desempleo. Políticos. Pero la corrupción parece que es la... Cuando hay una nube de palabras y aparece más grande, significa que es la palabra más dicha por la gente, ¿no? Mirá, Edu, en virtud de la yerba que vos comentabas recién, la ministra saliente, es decir, quien fue denunciada, Victoria Tolosa Paz, acaba de tuitear y reconocer, como ministra compré, dice Tolosa Paz, 12 millones de kilos de yerba y distribuimos 9 millones. Menos mal, dice ella. Sí, ahora creo que deberíamos haberla entregado en su totalidad a la gente, que la necesite y valora. Bueno, y hace una crítica al presidente de la nación. Espero que la señora Tolosa Paz, y espero ahí que la señora Petovelo vaya a fondo y lleve a la señora Tolosa Paz a caminar los pasillos de Comodoro Pino y subir las escalinatas de Comodoro Pino. Espero, 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 espero. Sí, es muy largo el tuit. Para lerte, leo el último párrafo, si querés, Edu. Usted denuncia y le dice a mi ley, no tengo problema, pero mientras ocupe ese gobernador y repartir rápido la yerba y los demás alimentos, se le van a vencer y sería una lástima. Bueno, es extensísimo. Ah, sigue con el tema del vencimiento. Bueno, bueno. Bueno, ahora lo van a repartir y no se va a vencer. ¿Eh? Bueno, ahora... Lo que tiene que hacer el gobierno. Yo la yerba no vi con fecha de vencimiento. La que vi, se vencía el año que viene. La yerba que vi, ¿eh? Luego de la renuncia que le pidió a la ministra de Capital Humano a Pablo de la Torre por las irregularidades con alimentos en una de las secretarías de dicha cartera, la licenciada fue respaldada fuertemente por el presidente de la nación, ya que la considera una de las mejores ministras de la historia en dicha área social, que es uno de los puntos más críticos que se heredó después de 20 años de gobiernos kirchneristas que dejaron 6 de cada 10 chicos pobres y más el 40 y pico por ciento de pobreza. Los mismos que fueron denunciados por robarse la comida de los comedores, ahora se la quieren dar de brújulas de la moral y honestidad defendiendo a los que más necesitan. Pero las últimas encuestas que recibió Milley le dan la derecha a todo el trabajo que se viene haciendo destapando ollas de curros y corrupción con un sistema inquistado desde hace años. La gran lucha contra los gerentes de la pobreza empieza a sentir su efecto, ya que los kirchneristas ahora ven pobres y gente con hambre en todos lados.